Hola fans del Tokusatsu como están? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de youtube aquí en Tokusatsu Ecuador les saluda su amigo Daniel Pérez y el día de hoy tenemos el review del Seiken Sword Driver pero esta vez de la espada Nagare de Kamen Rider Blades, el raider secundario de Kamen Rider Saber así es que esto va a estar realmente espectacular, espero de todo corazón que les guste este review y pues bueno vamos a comenzar obviamente primero con los libros individualmente que también tengo los tres así es que aquí vamos, el primero es Lion Senki como ustedes saben a diferencia de Kamen Rider Saber este libro va en la mitad y es el que le da su forma básica a Kamen Rider Blades me gusta mucho la tonalidad azul que tiene el libro y por supuesto en la parte de adelante como ustedes pueden ver ya tenemos el libro abierto, tiene también la escritura especial y en la parte de atrás tiene el dispositivo de sonido para lo que veremos más adelante, también tenemos el libro de Tenkuno Pegasus que en lo personal a mi me gusta muchísimo porque saben que también soy fan de los Caballeros del Sabiaco y Pegasus es algo muy importante para todos los que han visto anime me gusta también el hecho de que aquí pues tenga una gran diferencia entre lo que son los libros principales y los libros secundarios y hablando de eso pues tenemos que referirnos también, claro que sí señor, al tercer libro que es Peter Fantasista que es pues básicamente Peter Pan me gusta bastante que hayan hecho estas, por así decirlo, parodias de los libros sobre todo de los que no tienen copyright y pues aquí como ustedes pueden ver tenemos el Capitán Garfio, tenemos a Campanita es muy muy divertido pero bueno, creo que ustedes lo que realmente están esperando es ver a los libros en acción a nuestro Driver en acción así es que sin más preámbulos vamos a poner a nuestro Driver a trabajar ¡Henshin! ¡Huy! No suave al ¡Huy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!